Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar los productos de NotCo. Hoy vamos a hacer una review rápida de estos productos de NotCompany, que es una foodtech líder en Latinoamérica y que ya llegó a Argentina. La leche NotMilk no tiene gluten, tampoco tiene huevo ni soja, sin colesterol, sin lactosa y sin transgénicos. NotMayo, mi producto favorito, tampoco tiene ninguno de los componentes que mencioné en NotMilk y una curiosidad, tiene harina de garbanzo. Not Ice Cream, bueno, tiene dos sabores por ahora, chocolate chips y strawberry, sumamente cremosos y también, como todo, hecho a base de vegetales. Por ahora el lanzamiento en Argentina son con cuatro productos, NotMilk, NotMayo, Not Ice Cream y Not Burger. Y la mayonesa NotMayo me encanta porque también tiene como otro sabor y me gusta que tenga otro sabor, aunque a la gente que ama la mayonesa también le gustó. Esta no tiene ni lactosa, ni huevo, ni soja. Y los helados, que bueno, por ahora hay dos sabores, strawberry and cream y chocolate con cookies. Bueno, por ahí la gente va más desesperado a probar este tipo de productos. Son como más cremosos, te llenan, también todo a base de vegetales, riquísimos. Como que ya después vas a querer ir a algo siempre más natural porque realmente tiene un buen sabor. Bueno, esta fue una breve review de los productos que hay por ahora en Argentina de NotCo. Pero síganos en revistameta.com.ar también que hay una nota completa, una entrevista que hicimos con el equipo de Not Company que nos cuenta toda la filosofía que hay detrás de estos productos. Nos hablan sobre la inteligencia artificial que se aplicó para crearlos y más curiosidades que lo van a leer en la nota. Estos productos se pueden conseguir en Walmart Cotto Disco Jumbo, también en dietéticas y pedirlos por Rappi y Globo. Bueno, si quieren más review de productos y todas las curiosidades que estamos haciendo, no olviden de suscribirse al canal.